hola buenas tardes ya estamos por acá listos para empezar el live del día de hoy a ver vamos a empezar a ver quién nos acompaña qué tal por ahí ya empezaron a conectarse bienvenidas qué bien que ya nos están acompañando hola rose dime cómo me escuchas me escuchas bien me veo bien hola vicky romero bienvenida nuevamente ya te vas a convertir en una fan destacada e recuerden que nos tienen que seguir para todas estas sorpresas que van a empezar a ver quién anda por ahí adriana gonzález tú ya eres una fan destacada bienvenida todo bien nos escuchamos bien muy bien gracias guadalupe arabel qué bueno mati ya también está por aquí ya vamos a empezar el tema de hoy está buenísimo no se lo pueden perder porque es el complemento de la par de la primera parte vamos a empezar a dar esta información que de verdad está buenísima y qué tal como a ver díganme de dónde me saludan de atlanta guau saludos hasta atlanta quien nos ve por allá guadalupe saludos a toda la gente de estados unidos de atlanta se ha conectado gente de muchísimos lados se han conectado de vancouver se han conectado amigas de desde mérida saludos desde mérida tan chula la blanca mérida hola ofe bienvenida qué bueno que estás aquí que bien mira ya eres un fan destacado también o fe recuerden que va a haber sorpresas próximamente para nuestro aniversario que ya estamos en el mes de junio y ya estamos muy próximas a darles toda esta información de el aniversario pues vamos a ir comenzando mira vicky nos saluda desde el distrito federal padrísimo que ya estén aquí y bueno pues recuerden las que ya me conocen seguimos en contacto estamos en las consultas virtuales las que no me conocen les voy a dar mi información yo soy verónica bustamante beltrán soy licenciada en naturopatía con especialidad en terapia de reemplazo hormonal idéntico y medicina anti envejecimiento también utilizamos la medicina funcional y orto molecular si quieres saber más acerca de mi formación en la página aquí puedes encontrar más acerca de mi trayectoria trayectoria profesional ahí vas a ver toda la información entonces bueno pues el día de hoy les quiero hacer varios recordatorios hola pati cómo están les quiero hacer varios recordatorios de de cosas que estamos haciendo para ustedes les voy a dejar para el rato una muy buena noticia para la próxima semana pero recuerden que es el mes que se cumplo veinte años dando conferencias miren no sé nos ven también desde canadá desde mérida otro fan destacado por ahí me gara el oiza buenas tardes también de mérida bueno pues patricia de ciudad juárez no pues mucha gente de diferentes partes de la república bienvenidas a todas bueno pues quiero recordarles algo muy importante que este mes les tengo preparada de verdad una sorpresa cada vez estamos haciendo más este tenemos muchas ideas queremos darles esta sorpresa aunque sea a distancia pero sé que vamos a hacer algo padrísimo para ustedes y bueno recuerden tienes que comentar compartir y darle like a todas las publicaciones que estamos dando y haciendo para que te vuelvas fan destacado y sea más fácil que obtengas un lugar en esto que estamos preparando otra cosa que les tengo que comentar es que todas aquellas personas que nos están recomendando y que se están volviendo fan destacados voy a tener una otra sorpresa especial que ya les diré en su momento bueno pues ya somos varios conectados vamos a empezar con este tema que de verdad está muy interesante recordarán que esta es la segunda parte de las etapas hormonales de la mujer y les quiero decir un poco y recordarás hacer como un poquito de memoria de la primera parte en la primera parte acuerdan acuérdense que estuvimos hablando de que empezamos con este desarrollo si de las etapas hormonales en la mujer hablábamos principalmente de la menarquía que ahorita sí ya vamos a hacer como ese cierre porque es la parte este contraria a esta menarquía que recuerden que en la menarquía que se va dando que es inconstante las menstruaciones y poco abundante y se me se me olvidaba decirles algo el día de hoy no va a haber preguntas frecuentes antes de que sigamos con esto el día de hoy lo que va a ver es que escríbeme tus dudas acerca del tema que voy a ir desarrollando ahorita y las dudas me voy a dar un tiempo para que la contestemos hoy así que no se vale que te vayas porque al final voy a contestar tu pregunta todas las voy a contestar ahí lo que sí te pido es que las preguntas estén enfocadas al tema que estamos dando el día de hoy sí y también recuerda estoy abierta para tus sugerencias para próximos temas bueno vamos a retomar entonces empezamos que esta parte de la menarquía es cuando empezamos a arreglar cuando nuestras niñas o cuando nosotras somos jóvenes empezamos a arreglar qué pasa ahí nuestra menstruación es inconstante y poco abundante recordamos que este periodo nos lleva alrededor de un año si es solamente un paréntesis bueno pues ahorita que llegue yo a la menopausia vamos a ver que es exactamente igual pero de manera contraria hablamos también de ese síndrome premenstrual que todas las mujeres padecemos un síndrome premenstrual algunas más algunas menos diferentes síntomas diferentes signos y síntomas pero recuerden que todas todas pasamos por un síndrome premenstrual porque porque todas tenemos una disminución de hormonas y al haber esa disminución de hormonas que va a pasar hay cambios y eso ahorita vamos a platicar hablamos de ese síndrome premenstrual hablamos de la menorrea amenorrea que es la ausencia de la menstruación que cuando ya es más de dos meses ya nos está hablando de algún padecimiento por ahí que hay que checar hablamos de la metorragia que es esos sangrados abundantes de la dismenorrea que ya no es un síndrome premenstrual como tal sino ya es un padecimiento con dolores muy fuertes entonces ya hay que ver porque de ahí se derivaban algunos otros también hablamos del tras del trastorno disfórico premenstrual que este muchas mujeres no lo conocen y cada vez está haciendo más constante y que hago paréntesis porque quiero que recuerden este síndrome este trastorno disfórico premenstrual tiene mucho que ver con cómo nos vaya a ir en esta etapa climatérica y menopáusica y ahorita voy a hablar de esa esa parte cómo se conectan estas dos situaciones posteriormente pues ya hablábamos de patologías que cada vez desafortunadamente se van haciendo más comunes hablamos un poquito de ovario poliquístico de endometriosis de quistes de miomas etcétera eso fue lo que abarcamos un poco este la semana pasada en este live nos vamos a ir a la segunda parte de este de estas etapas hormonales y cómo se dan que empieza hablábamos también de esa etapa de meseta hormonal que tenemos aproximadamente de que ya empezamos a arreglar normalmente a que se viene la etapa climatérica si no se presentan estados como ovario poliquístico y toda este endometriosis lo que vamos a tener ahora es esta meseta hormonal y luego que viene una empezamos con una etapa de declive hormonal si nos vamos estrictamente a los libros les quiero decir que alrededor de los 40 años empezamos con este declive hormonal fíjense que yo muchas a muchas mujeres cuando doy esta conferencia les digo a ver quién tiene tal edad en quién está alrededor de los 40 y muchas me levantan la mano y les digo bienvenidas a esta etapa climatérica quiero decirles que muchas hasta se ofenden porque creen que decirles climatéricas es ofenderlas decirles que son viejas y demás y eso es parte del desconocimiento que tenemos como mujeres por eso es importante tomar en cuenta esta información que les estamos dando qué pasa qué pasa en esta etapa climatérica qué es el climaterio el climaterio se va a presentar alrededor de los 40 años a partir de los 40 años o cuando dicen que estás en el cuarto piso nos volvemos mujeres climatéricas que se va a empezar a presentar aquí algunos desajustes hormonales y ahorita voy a hablar una serie de síntomas pero algunos de ellos ya se empiezan a presentar en esta etapa el climaterio puede durar alrededor de tres a cinco años promedio en esta etapa que ya no estábamos en la meseta sino empieza a bajar nuestras hormonas empezamos a tener síntomas uno de los primeros síntomas que nos está hablando de que se está viendo un envejecimiento hormonal es el insomnio o la buena calidad de sueño duermo pero no descanso como antes ya no es un sueño reparador me levanto y me siento cansada porque porque realmente nos encontramos en esa etapa ya climatérica entonces el climaterio es donde empiezo a tener detalles inclusive con un poco de mi menstruación todavía no tan marcados pero empiezan a aparecer algunos detalles algunos signos significativos son que mi menstruación empieza a verse de color ya no empieza fuerte de color rojo sino que empieza de color café y es como más pastosa inclusive llega a tener un olor un poco ácido un poco agrio esto ya es una manifestación de falta de progesterona pero que desconocemos a veces tenemos este manchado durante uno dos tres días y luego viene la menstruación y esto es lo que nos hacen mucho referencia que dicen muchas veces muchas veces ya no ya no mis periodos ya no llegan como antes con esa fuerza inclusive pueden llegar a tener además un poco más de cólicos un poco más o que si tú no padecías de cólicos o que no sabías que era un dolor premenstrual en esta etapa climatérica se empieza a ser presente porque antes tenías buena cantidad de estrógeno y progesterona y como se va disminuyendo aquí en esta pues en esta etapa climatérica que pasa al 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 bajar estos niveles hormonales automáticamente empezamos con estos signos y síntomas que son diferentes que hay que dicen por ahí mis maestros naturópatas que el cuerpo siempre te está hablando que hay que escucharlo que hay que aprender a escucharlo entonces hay que volverlos más observadoras y hay que darnos cuenta que qué está pasando precisamente con mi menstruación porque la menstruación es la que te va a dar el parámetro de toda esta etapa climatérica y menopáusica sí porque durante más de 30 años durante más de 30 años tuvimos sí un una regla o un periodo como lo dice la palabra regla y lo que yo les digo en esta etapa lo que era regla dejas de ser regla lo que era una regla de que te bajara cada 28 días hoy por hoy deja de serlo si ya deja de ser una regla algo que pase cada 28 cada 29 que los periodos pueden ser de 28 a 35 días y eso es lo correcto ok recuerden hacerme sus preguntas del tema al final se las voy a responder a todos que sigue de aquí entonces estamos diciendo que son de tres a cinco años paulatinamente que se va ajustando quien se tiene que ajustar principalmente todos los órganos el cerebro el cerebro se tiene que acostumbrar a ir perdiendo esa falta de hormonas constante porque antes era un saboteo hormonal siempre estaban esas hormonas ahí cada del día uno al 28 y luego bajaban y entraban otras hormonas etcétera y siempre estaban así en este proceso empiezan a bajar y al haber esta disminución el que tiene que hacer un reajuste ese es el cerebro junto con la matriz por eso se llama matriz porque es el alma mater donde está todo y donde es la que dirige hace ordena lleva y trae el control hormonal en esta etapa climatérica empezamos a tener esta estos tipos de diferentes cambios pero todavía suelen ser a veces no los percibimos tanto estos pueden ser alrededor de los 40 a los 44 años nos hablan los libros sí y a todos les digo esto porque recuerden que cada mujer es diferente que sigue después de la etapa climatérica sigue la etapa perimenopáusica que quiere decir perimenopausia perimenopausia es alrededor de sí como una periferia entonces la perimenopausia es lo más cercano a la menopausia entonces en esta etapa perimenopausia es donde se van a detonar más todos los síntomas aquí si ya van a ver signos y síntomas más significativos cuánto nos va a durar esto nos va a durar alrededor de uno a dos años cuando se empieza a presentar esto vamos a hablar estrictamente de los libros alrededor de los 45 46 47 48 dependiendo de cuándo te va a regla llegar tu menopausia porque ahorita vamos a ver unos son periodos más largos otros son periodos más cortos eso es la perimenopausia y en la perimenopausia ahora sí ahora sí empiezo son esas mujeres que me dicen pero es que yo antes reglaba cada 28 días era de cada 28 días se acuerdan que lo que es regla aquí ya no es regla sí porque porque lo que para ti era cada 28 días que se empieza a hacer cada 35 cada 40 cada dos meses eso es una etapa perimenopáusica sí es todo un desajuste es más en la perimenopausia se pueden presentar periodos de 4 6 meses 8 meses de amenorrea o sea ausencia de regla sin estar todavía en la menopausia porque la menopausia tiene una característica que ahorita vamos a ver aquí es donde muchas mujeres se me desesperan donde muchas mujeres pierden el control porque sus sangrados llegan a ser totalmente abundantes y descontrolados y es en el tiempo donde si retrocedemos en la historia y las abuelitas decían y cómo pasaban esas menopáusicas de nuestras abuelitas cómo la pasaron se serenaban desafortunadamente en nuestra vida actual la menopausia nos está llegando en un tiempo donde la mujer estamos a la mitad del camino con muchos proyectos con muchas cosas y difícilmente queremos hacer un par y sí porque a veces cuando llega mi periodo son periodos sumamente abundantes y te digo algo es normal es normal mientras no veamos que son de veras sangrados que te estás desangrando y que están durando un periodo de 2 3 días a 5 días cuando estos periodos ya son mayores de 8 a 10 días 15 días bueno hay mujeres que se pasan el mes completo reglando es ahí donde tenemos que tener cuidado pero aquellos periodos que son de 3 a 5 días super abundantes es normal recuerdas eso que te dije de la menarquía que debes de estar tranquila porque luego me dicen es que mi hija arregló y no ha vuelto a arreglar y tiene 12 años momento es una menarca y esto puede ser que le falten quizás 6 meses 8 meses para que esto se regule si bueno pues se le tapa perimenopáusica esto es lo que pasa lo contrario como van a ser tus menstruaciones abundantes y constantes totalmente diferencia diferentes a como eran en tu periodo de meseta o como cuando empezaste si entonces qué va a pasar ahora con esto las mujeres ven estos sangrados impresionantes y dices no puedo parar tengo juntas tengo trabajo tengo escuela pero si nos diéramos ese tiempo de reposo si ahora lo que lo muy famoso que está las carpas rojas y el volver a respetar nuestro ritmo volver a respetar nuestro tiempo y evitar tantas histerectomías injustificadas yo no estoy en contra de la histerectomía que es el que te quita en el útero si si es necesaria porque hay un cáncer porque hay una enfermedad porque está habiendo sangrado sumamente abundantes por una miomatosis exagerada claro claro que está recomendada porque está atacando tu vida pero hay periodos de que si tú esperas tu menopausia va a llegar y esto va a pasar sabes que te está diciendo tu cuerpo ya me voy tenme paciencia gracias por este tiempo de verdad te lo está diciendo pero hay un descontrol quien contenía esos sangrados tan abundantes el estrógeno la progesterona que estamos diciendo que ahorita ya no hay no hay suficiente estrógeno y no es suficientes este progesterona que empieza a pasar hay sangrados más abundantes ojo cuando es cuando hay que cuidar esto cuando estos son sangrados son de periodos muy largos y porque ya nos pueden causar hasta anemias no entonces si hay que cuidar y estar pero ojo y este es un tema que voy a dar después si tú eres una mujer responsable que amas a tu cuerpo dentro de el amar a tu cuerpo es de estarlo cuidando una vez al año si tú acudes con tu médico y haces tus revisiones anuales no se te va a salir esto de las manos de verdad porque todo esto se puede controlar si nosotros nos vamos cuidando ok entonces es la etapa perimenopáusica sangrados más abundantes que es lo que más nos espantan yo no puedo seguir con esto y a veces nos dicen pues si quieres te quito la matriz y ya no vas a tener esos sangrados y nos nos brillan los ojos porque decimos pues sí porque no puedo parar porque soy una gerente porque soy una directora porque soy una ejecutiva y porque tengo muchas actividades que te está diciendo tu cuerpo volvamos a a esto que les estoy diciendo escúchalo compréndelo y te está diciendo ya me voy tenme paciencia eso es la perimenopausia que va a ver aquí una serie más de síntomas que ahorita les voy a hablar una cadenita de síntomas que se empieza a desarrollar esto cuánto va a durar tu perimenopausia ya lo dijimos alrededor de uno a dos años de qué va a depender todo esto de ti si todo tiene que ver cómo te quieres que comes si haces ejercicio tu calidad de vida tu calidad de pensamientos todo se ve reflejado y más en la matriz entonces esto es muy importante si vamos a pasar ya dijimos la etapa climatérica ya hablamos de la etapa perimenopáusica que es lo que sigue la menopausia cuando llega esta menopausia que desafortunadamente está como muy buleada muy satanizada y yo les digo no es de verdad una etapa maravillosa es un cierre de un ciclo para iniciar un ciclo nuevo también déjate explico que si tú tienes una terapia de reemplazo hormonal idéntico la vas a pasar de maravilla y vas a dejar de tener también tantos un sabotaje hormonal que tenías porque también había mucha presión hormonal también es una etapa de descanso de descanso hormonal donde también cuando está muy baja esta hormona no es bueno porque lo reciente en el cerebro pero también todo todo en esta vida tiene un porqué y el organismo también hace por eso las cosas porque ahora te dice ya no te dediques y te enfoques en esto enfócate en ti en tus proyectos de verdad es lo que nos está diciendo el cuerpo entonces en esta etapa menopáusica cómo puedo yo decir que estoy menopáusica tiene que pasar un año completo sin menstruación una menorrea completa sin menstruación si tú porque tengo pacientes que me dicen es que reglé hace ocho meses estás perimenopáusica no has entrado a la menopausia necesitamos que haya la ausencia total de un año de esa menstruación ok entonces cuando hay esta ausencia ahora sí podemos decir que estamos en una etapa menopáusica en la menopausia cuánto tiempo va a durar la menopausia y aquí se me espantan muchísimas y les digo tu menopausia va a durar alrededor y nos vamos a los libros otra vez a lo que nos dicen en los libros es de cinco a diez años entonces ojo paciencia qué tengo que hacer cómo me voy a preparar qué tengo que estudiar se acuerdan cuando íbamos a tener un bebé por ejemplo o cuando íbamos a elegir una carrera nos pusimos a estudiar a prepararnos para la etapa que venía eso es algo que yo estoy enfocada con todas ustedes en que hagamos porque la mitad de tu vida te la vas a pasar ahí sí porque si hablamos que el promedio de vida de una mujer hoy por hoy es de 80 años y si yo te estoy hablando que a partir de los 40 años empieza una etapa climatérica qué pasa 40 años el resto la mitad del resto de nuestra vida estamos en una etapa de descompensación hormonal te das cuenta de esto te das cuenta por qué no lo tienes que ver tan grave y mejor entenderlo qué es lo que va a pasar si mientras más herramientas y más conocimiento tengas mejor te la vas a pasar entonces en la menopausia en ese tránsito de acomodo para todo esto vamos a estar hablando alrededor de 5 a 10 años si no está ligero acuérdate si estoy hablando que por ejemplo que la menopausia llegó alrededor ahorita vamos a hablar de la natural pero que te haya llegado alrededor de los 50 años ya llevas 10 años con una etapa climatérica y perimenopausica porque si empezamos alrededor de los 40 porque el declive no es así este es así cuando hay una histerectomía pero si no es paulatino va siendo poco a poco porque si no de verdad sentir sentiríamos que enloquecemos por esa falta de hormonas entonces en esta etapa de la menopausia que te va a durar de 5 a 10 años qué voy a hacer y qué se va a manifestar vamos a hablar primero de cuáles son los síntomas característicos y ahí les va la lista de que se pueden presentar desde la perimenopausia y en la menopausia vamos a ver dolor de cabeza bochorno sudoración insomnio ansiedad angustia depresión miedo falta de memoria mareos vértigos falta de concentración que se me olvida todo palpitaciones distracción miedos en esta etapa me empiezo a volver temerosa antes agarraba el carro y cruzaba la ciudad de méxico iba y venía hoy me da miedo empiezo a tener muchos temores resequedad de todas las mucosas resequedad de ojos de nariz de boca de oídos de vagina de ano o sea resequedad hablamos mucho también de la resequedad vaginal de hecho las fisuras anales y las hemorroides se dan mucho en esta etapa menopáusica pero porque hay una resequedad extrema principalmente por falta del estradiol que es uno de los estrógenos más potentes que un día voy a hablar de esa parte hormonal específicamente qué más hay de esta falta de concentración resequedad caída de cabello muchas me avisan de esta falta de caída de cabello incontinencia baja de líbido les digo que la consulta está más llena principalmente de dos cuestiones saben por qué vienen a consulta una por los bochornos porque es muy incómodo si hay solamente el dos por ciento de la población de latinoamérica que no padece bochornos si o sea de cada cien mujeres sólo dos no padece bochornos las demás de diferentes grados los van a sentir y la segunda es el segundo lugar por el que acuden a consulta es la falta de líbido y sabes que no tanto por nosotras porque siempre nosotras como mujeres siempre estamos volteando hacia el otro lado hacia mi esposo hacia mis hijos hacia mi familia de verdad cuando ya me siento mal que es en esta etapa es cuando empiezo a voltear a verme por eso les digo no esperes a llegar a esta etapa no esperes a tener 40 años para empezar a informarte esta información es para todas porque les digo si dios nos presta vida tarde que temprano vas a llegar a esto y es mejor llegar con conocimiento entonces la falta de líbido es una de las constantes más frecuentes de consulta y no por mí sino por mi esposo sí y empiezo a decir es que yo les digo no es falta de amor es falta de hormonas o sea tu deseo sexual cambió por falta de estrógeno y progesterona y testosterona sí bueno de hidropiandrotestosterona que es la que maneja más la mujer que en un un día en un live les voy a hablar de esto ya estoy viendo muchas preguntas síganme haciendo sus preguntas porque ahorita las vamos a contestar qué más hay de todo esto infecciones vaginales empiezan con la cistitis con infecciones vaginales la flacidez la mala circulación que empiezan todas a pasar disnea luego la distensión abdominal la mala digestión la colitis que se empieza a presentar en esta etapa los gases porque porque todo todos nuestros órganos necesitan de estas hormonas sí exceso de apetito también como regalito algo que nos trae la menopausia les digo es de tres a siete kilos en esta etapa por eso es importante que lleguemos a un buen peso cuando estén entremos en esta etapa y porque subo de peso porque el metabolismo se hace más lento y ahorita vamos a ver con qué lo podemos ayudar exceso de apetito este apetito presbicia que ya no veo de cerca y tengo que alejarme y tengo que utilizar lentes para ver de cerca no pero eso es normal y saben que que hay mujeres que me dicen es que hace seis meses veía perfecto y hoy ya no veo de cerca es falta hormonal y mucho se va a dar esto en la perimenopausia y en la menopausia ok dolor de huesos de articulaciones los calambres hay mujeres que despiertan con calambres si nocturnos o en o durante el día se se ven de verdad eh su vida modificada porque son horribles a quien le ha dado calambres nocturnos de verdad son dolorosísimos cambios de humor quien no recibe cambios de humor o que no percibe más bien cambios de humor en esta etapa creo que es lo que más se habla y la otra parte también es algo que nos pone muy sensibles y de llanto fácil yo les digo que todas las mujeres somos de llorilandia pero en esta etapa de la vida si se vuelve mucho más mucho más marcado entonces si se dan cuenta muchas van a empezar a decir yo tengo ese 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 y empezamos a decir que tenemos más de 10 de los síntomas que estamos mencionando y la lista podría crecer si yo abro ahorita la lista de signos y síntomas me podrían dar una cantidad interminable de de síntomas en esta etapa ahora la menopausia la menopausia existen tres tipos de menopausia y vamos a ver cuáles son el tipo el primer tipo de menopausia se llama la menopausia prematura cuál es esta la que se da a una temprana edad esta que creen que cada vez se presenta más más constantemente y esto tienen que ver muchos factores el estrés oxidativo el exceso de cigarro en la contaminación ambiental la contaminación de los alimentos que estamos consumiendo que están atiborrados de hormonas ok todo esto está alterando nuestro sistema hormonal hay muchos disruptores hormonales que que contienen inclusive en productos de belleza y estos disruptores lo que hacen es que alteran nuestras hormonas que está dando como resultado esto que cada vez más mujeres tengan una menopausia prematura a qué edad se está dando más o menos esta menopausia prematura alrededor de los 35 a los 44 años claro mujeres muy jóvenes cuando llegan a mí y tienen 38 años y lo primero que mandamos a hacer siempre son perfiles hormonales y veo sus perfiles hormonales porque tú me podrás decir tengo 35 37 38 40 años sí pero tu bioquímica tus estudios sanguíneos no mienten sí de hecho en la actualidad hay estudios bioquímicos donde tú puedes tener una edad cronológica por ejemplo decir tengo 40 años y tú el y tu edad bioquímica biológica es mayor menor etcétera sabemos que hay estudios ya de esto entonces qué está pasando con estas mujeres que tienen 36 38 años y ya están totalmente con muchísimos síntomas de la perimenopausia menopausia inclusive ya con una menorrea de cinco o seis meses y están espantadísimas claro la mujer tiene 38 años 40 años y ya está teniendo esas ausencias de menstruación ya está en una etapa muy cercana a la menopausia esto es lo que es la menopausia prematura la siguiente es la menopausia quirúrgica o artificial que desafortunadamente este también cada vez se da más en nuestra época recuerden no estoy en contra de la extirpación del útero cuando es de forma justificada sí pero hoy por hoy desafortunadamente es clásico que te digan yo les digo cuando les doy la conferencia que pasemos de mamacitas a madrecitas en un consultorio médico y te digan madrecita si su si su matriz ya le dio hijos ya lo único que le va a dar ahorita con tanto sangrado es cáncer mentira si no hay estudios patológicos que te comprueben lo contrario no te puede producir cáncer ok por eso si tú te vas a estar revisando constantemente y si tienes el conocimiento de haber lo que me está diciendo mi cuerpo es ya me voy ya me voy aguanta si es un periodo ok más sangrado más abundante más constante eso sí es una regla si eso sí es una regla lo que entonces recuerda que no estamos en contra de eso cuando está justificado cuando está justificado y que se da esta menopausia artificial o quirúrgica yo les digo imagínate tu cuerpo hoy entró a las 7 de la mañana cirugía tu cuerpo es sedado tu cerebro recibió hoy en la mañana sus hormonas cuando éste regresa de la sedación y el cerebro despierta y empieza a decir a ver estrógeno a ver progesterona y se queda impactado y es un shock hormonal literal como te lo estoy diciendo el cerebro recibe un shock hormonal ante la pérdida del útero lo que lo mejor que podemos hacer en estos casos es que únicamente sea una histerectomía este parcial que solamente sea que nos quiten el útero sí y que nos dejen los ovarios por eso siempre voy a ser muy enfática en de que si tus ovarios están sanos que te los dejen oye pero fíjate que un ovario está poliquístico y me lo van a quitar pero el otro está bien que te dejen un ovario sí porque ese ovario va a seguir trabajando a favor tuyo ok porque te quitan el útero y en ese momento hay un shock hormonal el cerebro ya no tiene la capacidad porque ya no está recibiendo esas hormonas porque quien dirigía y quien hacía todo de hacia dónde va estrógeno es estrógeno por favor que se vaya hacia los huesos decía la matriz este estrógeno que se vaya con las glándulas este suprarrenales para que no produzcamos tanto cortisol decía la matriz en el momento en que no está tu matriz sabes qué pasa hay un shock hormonal hay un shock bioquímico entonces los ovarios se quedan ahí solitos y en el caso de que nos dejaron los ovarios se quedan ahí solitos y empiezan a decir y ahora qué hago ya no tengo el método de conducción porque yo le mandaba las hormonas a la matriz y ella se encargaba de hacer todo hoy no hoy estoy solito a la deriva pero es tan mágico nuestro cuerpo y los médicos chinos dicen que nos quitan los órganos más no las funciones quien pasa a ser esa función del útero el cerebro y ahora esos ovarios que se quedaron ahí volando literalmente como ya no conducen esas hormonas a la matriz saben qué pasa pasa magia en tu cuerpo se vuelven hormonas dispersables o sea los ovarios ahora avientan esas hormonas hacia el torrente sanguíneo y ahora es el cerebro el que va a decir ah ok está viendo tal cantidad porque el cerebro no sabe si le dejaron uno o dos ovarios dependiendo de la cantidad que haya es cómo va a empezar a dirigir esto cuando nos quitan los ovarios se llama oforectomía este tipo de cirugía entonces lo mejor es de que si te van a quitar la matriz y están tus ovarios que te dejen sus ovarios por alguna u otra razón te tuvieron que quitar un ovario con que te dejen uno de verdad esa es una menopausia quirúrgica qué pasa en el momento en que tú despiertas entras en una menopausia quirúrgica y esto va a depender de tu edad quizá tengas 38 37 40 42 50 años en ese momento entras en una menopausia pero qué crees por qué crees que insistimos tanto en que te dejen los ovarios porque estos ovarios van a estar trabajando a favor de ti todavía funcionan si todavía van a estar aventando estrógeno y progesterona todavía van a hacer esas cosas maravillosas y ahí es donde decimos que hay tu menopausia quirúrgica voy a poner un ejemplo hace cuenta que una mujer le quitan su matriz a los 48 años a los 42 años a los 42 años a los 42 años le quitan la matriz por miomatosis etcétera pero le dejaron sus dos ovarios en este momento esa mujer cae en una menopausia quirúrgica pero como sus ovarios siguen trabajando que crees que ella todavía no va a tener síntomas tan exagerados porque porque siguen arrojando estrógeno progesterona sigue habiendo suministro hacia huesos hacia hígado glándulas suprarrenales cerebro músculos del cuerpo vista etcétera cuando empieza esa mujer a tener detalles hormonales muchas llegan así hay pero fíjate que a mí me tengo la matriz a los 42 años y apenas ahorita que tengo 50 estoy con los bochornos empecé con el insomnio en la ansiedad sí porque qué crees está llegando tu menopausia natural la menopausia de qué de tus ovarios porque no todo es la pura menstruación ahora sí tus ovarios ya están envejeciendo ya no están mandando esa cantidad y calidad de hormonas aunque te hayan quitado tu matriz ok entonces esa es la menopausia quirúrgica y ya después hablaré exactamente de los tipos de las menopausias y las hormonas eso será el tema de otro life y posteriormente cuál es la menopausia a la que todas deseamos llegar un día la menopausia natural y cómo es esta menopausia natural la menopausia natural se da alrededor de los 50 55 años puede darse un poquito antes un poquito después recordemos entonces esa menopausia natural se va a presentar en esta etapa alrededor de los 50 años sí de hecho hay mujeres que tienen 52 años y siguen teniendo menstruaciones y les digo qué maravilla y me dicen ay no pero cómo crees ya llevo 52 años etcétera el que tú regles se traduce en juventud aunque ya son menstruaciones anovulatorias sí que ya difícilmente puedes embarazarte porque ya ves que hay sus menopausias chillonas por eso les digo no se me confíen pero ya no hay esa cantidad de hormonas pero todavía está habiendo ese funcionamiento y el funcionamiento viene desde acá desde la información que está mandando la glándula pineal con esa estimulación de la hormona folículo estimulante y la lutea o sea nos está hablando de que como dice la hormona todavía hay una estimulación del folículo y en la lutea que la lutea nos habla de los periodos que se van dando entonces esta menopausia natural es la ideal es a la que vamos todas y queremos todas pasar por ella sabemos que tiene sus detalles ya hablé alguno de los síntomas sabemos que hay muchos cambios dentro de esta etapa pero también hay algo muy importante que yo siempre les digo la actitud hace la diferencia no te vas a librar de esta etapa todas las vamos a pasar de alguna u otra forma diferente pero tu actitud créeme va a ser la diferencia tu actitud y el conocimiento ante ella sí y ahorita voy a dar algunas recomendaciones qué pasa de todo después de todo este meollo cuánto me va a durar la menopausia de 5 a 10 años una paciente me decía prométeme que un día va a pasar todo esto prométeme que me voy a dejar de sentir mal y le dije sí la terapia de reemplazo de hormonas idénticas hace que te aligere la vida que te la pases mucho mejor pero créeme nunca va a ser como cuando tuviste 35 años 30 años con esas etapas hormonales que estábamos de verdad este con la hormona todo lo que daba como dicen por ahí ahorita desafortunadamente ya en estas etapas no pero el reemplazo hormonal bioidéntico te ayuda a tener una mejor calidad de vida es muy importante y no nada más la terapia de reemplazo bioidéntico la nutrición el ejercicio tus pensamientos etcétera todo esto va a ayudar a que te sientas mucho mejor que viene después de esta menopausia y de todo este meollo de síntomas y signos que te podemos ayudar muchísimo recuerda que tenemos las consultas virtuales y en estas consultas virtuales lo hacemos personalizado hacemos una informa pedimos una información que es mi historia clínica donde de verdad hago un estudio detallado y yo les digo que es un trabajo artesanal porque no existe una terapia de reemplazo hormonal bioidéntico igual para 10 mujeres o sea cada una es diferente y eso es lo que yo hago estudiar a detalle y ver qué es lo que necesitas según tu perfil hormonal para esto entonces si tienes dudas si quieres una cita personalizada recuerda que estamos para servirte entonces qué viene después de esta etapa qué pasa la posmenopausia porque todas creen que se ahí se quedó no y qué pasa en la etapa de la posmenopausia qué pasa después de esos 5 10 años fíjate que los síntomas empiezan a desaparecer como los bochornos como las sudaraciones como el exceso de insomnio el exceso de hambre y esa subida de peso y es cuando empezamos inclusive a bajar de peso ejemplo vemos a las abuelitas cómo empiezan a quedar delgaditas porque porque ya hubo un reajuste ya pasó este periodo ya están en la etapa post menopausica es más volvemos a esa estadística de tiempo que yo te hablaba que vivimos promedio 80 años de vida si empezaste con un desajuste hormonal a la mitad de tu vida que es a los 40 años y entonces llevas ahorita si te llegó la menopausia a los 50 ya llevas 10 años con desajuste hormonal la menopausia te llegó a los 50 vamos a poner el ejemplo y de la de los 50 a los 60 años es esta etapa de ajuste y desajuste y demás de tu etapa menopausica vamos a ponerlo así vamos a dejarlo en 10 años a partir de los 60 años esta mujer que va a vivir 80 te das cuenta le restan 20 años de vida en qué etapa va a vivir esa mujer en una etapa post menopausica y sabes que creemos que ya pasó todo ya pasó la menopausia ya pasó ya ya no tengo que hacer nada no tenemos que seguir con nuestro reemplazo bidéntico que es el que te ayuda a aportarte ese estradiol bidéntico que es el que te la parte principal y más importante que queremos hacer es proteger a tu corazón y a tus huesos sí voy a hacer un paréntesis regresando un poquito a esta parte de la menopausia artificial porque me preocupa tanto y porque una de las cosas que hacemos que las mujeres antes de tomar la decisión de quitarse la matriz solo por sangrado les digo una de las este de las hormonas más importantes que hay en nuestro cuerpo también se produce en tu matriz porque un día voy a hablar de la histerectomía pero les digo ahí se producen las prostanglandinas que lo que hace es un anticoagulante protector de nuestro cuerpo por eso una mujer que le quitan la matriz automáticamente es mucho más propensa a de que le dé un infarto porque porque la prostanglandina que era la que nos hacía esta cardioprotector o que evitaba que se formaran coágulos y trombos que también nos puede dar un infarto o un infarto cerebral o estos este enfermedades vasculares es porque la ya no hay esa protección natural de la prostanglandina y esa siempre está presente en nuestra vida porque cuando tenemos menstruaciones abundantes la prostanglandina está haciendo un efecto coagulante también para que esa menstruación no nos desangremos cada mes sino por eso es a veces que vemos que arrojamos un poco de coágulos y todo es por esta parte de que hemos hablado en otras en otra la la vez pasada de que es parte de endometrio pero también la prostanglandina está haciendo ahí funciones entonces por eso es muy importante que nos conservemos íntegras toda esta etapa entonces eso también nos va a ayudar a llegar a nuestra etapa posmenopáusica pero saben qué es lo más peligroso en esta etapa posmenopáusica y que ahorita está enloquecido por ejemplo ortopedia que ya no puede con las mujeres que tienen alrededor de 65 70 80 años y que está lleno de fracturas de cadera y de columna eso es lo que nos deja como regalo el que no nos cuidemos adecuadamente en nuestra menopausia cuando llega nuestra menopausia cuando yo hable de les voy a hablar de los estudios clínicos y cuando nos lo tenemos que hacer hay un estudio que no podemos olvidar y muchas no lo hacen que es la densitometría ósea de cadera y de columna cuando debemos empezar a hacernos este estudio cuando llega la menopausia ok cuando ya estoy en ella porque ya no estoy teniendo el mismo aporte hormonal y entonces cuando hay deficiencia de estradiol que es el que ayuda a fijarle el calcio en los huesos huesos empezamos a tener este tipo de enfermedades y por ahí dicen y es muy cierto que la osteopenia o osteoporosis que es la osteopenia y es la baja densidad ósea y la osteoporosis ya es una densidad muy frágil que es donde se dan las fracturas sí entonces ahí es donde nosotros debemos de tener mucho cuidado porque qué es a lo que más se le teme en esas edades adultas de las abuelitas las fracturas las fracturas y por qué debe de ser de columna y de cadera porque de muñeca y de tobillo no sirve no se ve la fragilidad ósea real como se ve en estas zonas que es columna y cadera por eso es importante entonces qué vamos a recomendar ahí el que tú ojo muchas ya están en esa etapa ok si va a haber recomendación de calcio sustitución de calcio y demás pero ojo dónde está el que tú puedas evitar estas enfermedades en tu menopausia tienes que actuar ahí sí en ese periodo de entre 50 y 60 años estoy hablando del ejemplo que les conté en ese periodo es cuando tú tienes que este actuar con el reemplazo hormonal bidéntico con un buen consumo de calcio con estar haciendo tus estudios cada año de tu densitometría ósea para que tú estés monitoreando el estado de salud de tus huesos porque de verdad hoy por hoy no se imaginan además los dolores por fragilidad ósea son terribles he tenido pacientes con dolores terribles que no se le desea a nadie de verdad entonces qué es lo que más hay que evitar en esta etapa post menopausia post menopausia la fragilidad ósea y también cuidar mucho nuestro corazón de eso voy a ir hablando poco a poco entonces qué más vamos a dar de recomendaciones porque ya estamos llegando al tiempo qué recomendaciones en general puedo dar este para esto que lleves una alimentación sana hacer ejercicio ejercicio de tipo aeróbico por ejemplo nadar bicicleta pilates aeróbics de bajo impacto este tenis yoga necesito que sean cinco días a la semana de 45 minutos a una hora y que sudes ok tienes que sudar porque tienes que sudar porque es voy a acelerar tu metabolismo de manera natural y eso es lo que te va a ayudar a perder peso en esta etapa claro que la baja de consumo de carbohidratos azúcares refinados te van a ayudar muchísimo qué más recomendamos aquí la meditación recuerda por ahí ya di el licuado ese te va a ayudar muchísimo el licuado de camote la receta reina de reina de la menopausia que lo encuentras también aquí en la página la infusión también te va a ayudar chécalo lo tenemos de hace dos semanas anteriores la terapia de reemplazo hormonal idéntico está únicamente te lo tienen que dar profesionales de la salud que hayamos tomado la certificación en esta área entonces acércate con los médicos adecuados y de cualquier forma sabes que estoy para servirte la melatonina natural por ejemplo les hablo que es una maravilla algo que les recomiendo muchísimo y que es así como un regalo que que siempre les digo por favor el gluconato de magnesio este gluconato de magnesio muchas me van a empezar a preguntar oye pero el citrato el citrato no tiene la biodisponibilidad del gluconato como es la manera en la que mejor absorbo el magnesio es con el es con la aquelación del gluconato no con el citrato de cal de magnesio ok ni ni este tiene que ser así gluconato de magnesio aquí me va a ayudar mire en la etapa de estas chicas que tienen síndrome premenstrual lo mando muchísimo y es maravilloso porque les quita cólicos calambres y reduce muchísimo los dolores en la endometriosis y de espasmos en la etapa de esta mes de esta meseta hormonal en la etapa de la del climaterio perimenopausia menopáusica lo mando mucho por varias cosas porque te ayuda a dormir bien te ayuda a tus huesos te ayuda a que no haya calambres te ayuda a esos dolores articulares osteomolecular este osteomusculares a todos esos te va a ayudar el gluconato de magnesio yo lo recomiendo de que sea de grado farmacéutico de medicina funcional u ortomolecular que más les recomendamos aquí hay vitaminas y minerales específicamente creadas para la mujer para esta etapa ok si hay marcas donde podemos recomendar pero todo esto hacemos la recomendación según cada una de las mujeres que vayamos viendo cómo están otra cosa que les recomiendo muchísimo hay en esta etapa de la medicina anti envejecimiento debemos de reconsiderar siempre algo para estar sanos sí y es utilizar vitaminas y minerales adecuados para la etapa que esté viviendo aminoácidos esenciales antioxidantes ácidos grasos esenciales que son como el omega 3 6 9 y toda y complementarlo con nutrición como la nutrición que les vamos recomendando como son la infusión el licuado la alimentación la soya etcétera todo eso nos ayuda a contribuir algún tip que les quiero dar que ayuda muchísimo a evitar la resequedad vaginal algo que padecen mucho es esto el aceite de coco el aceite de coco contiene ácido láurico el ácido láurico tiene una característica que es desinflamante regeneradora de piel de epitelio y además ayuda para es un ante antibacteriano de origen natural y restablecedor de la flora intestinal vaginal etcétera hace tiempo vino una doctora jocelyn rogers de eeuu una máster en menopausia natural y uno de sus más grandes tips fue este para la resequedad vaginal el aceite de coco o sea que ya nada más pero tiene que ser aceite de coco virgen o extra virgen prensado en frío mañana estén muy atentas porque estas recomendaciones que les estoy dando las voy a juntar de estas dos charlas de la plática de la primera parte y la segunda parte estas recomendaciones que les estoy diciendo ahí irán y mucho de lo que me preguntan siempre es pero porque les digo ilústrate lee entiende conoce que les recomiendo este libro la sabiduría de la menopausia este libro es maravilloso está un poquito grueso pero pues acuérdense que es para el resto de la mitad de nuestras vidas este libro yo tengo varios libros de menopausia y considero que es de los más completos lo consiguen en cualquier lugar este es de la doctora christine northram yo el día de mañana les voy a poner todo el nombre el dibujito todo esténse al pendiente porque ahí les voy a poner por ejemplo el té la infusión que di la semana pasada para la los síndromes premenstrual todo eso junto con lo que estamos mencionando ahorita se los voy a poner el día de mañana entonces este libro se los recomiendo muchísimo porque es una de las preguntas que me han estado haciendo muchísimo y bueno pues ya vamos a empezar con las preguntas y voy a tratar de contestarles si se dan cuenta son temas que pueden dar y dar y dar y dar y yo lo que quiero es irse los desglosando les aviso la semana que entra por ser el mes del papá voy a empezar con andropausia quizá acabe en este día y quizá nos iremos a una segunda parte pero ahora sí señora dígale a su esposo que todos aquellos que creen que no hay para ellos atención claro que la hay y la manejamos en la terapia de reemplazo hormonal entonces por favor esténse muy al pendiente empezamos la semana que entra recuerden sigan compartiendo denle me gusta denle like a las publicaciones porque todo esto nos va ayudando comparte todo esto es información que le ayuda a todos el recuerden que todos los jueves vamos a estar haciendo los lives que tenemos el aniversario y que mañana vienen las recomendaciones a ver betty nos dice si yo no tengo un ovario esto puede hacer que la menopausia sea diferente o más temprana pero a ver betty este no tiene un ovario pero tiene su útero y tiene el otro ovario si va a ser diferente porque ya nada más tienes dos ovarios si puede llegar un poquito antes si a lo mejor con tus dos ovarios iba a llegar alrededor de los 50 quizá alrededor de los 48 años 49 esté presentándote esto pero hay muchas opciones que te podemos dar en esta cuestión y la puedes pasar mejor pero tengo 46 casi 47 y no dejo de tener dolores espantosos cada periodo que te va a ayudar muchísimo pero el gluconato de magnesio una nutrición adecuada a esta edad ya podemos meter terapia de reemplazo hormonal acércate con nosotros tómate la el licuado las infusiones y este de manera particular te te puedo atender para decirte inclusive qué tipo de vitaminas es para tu edad rosario duarte cuánto dura la menopausia ya lo dijimos puede durar de cinco a diez años esto va a depender de cada mujer aquí tengo una claudia gómez en el climaterio es normal tener escalofríos y periodos de 24 días no no es normal claudia esos de 24 días ya no es normal o sea estás reglando 24 días es que no estoy entendiendo tu pregunta fíjate háganme las preguntas bien claritas no sé si estás reglando 24 días o estás reglando cada 24 días y antes reglaba cada 28 si estás reglando cada 24 días es normal porque acuérdate que que dijimos inconstante digo este constante y abundante si tus periodos eran de 28 35 días y estás reglando 24 estás en una etapa perimenopáusica ok los dolores si se acuerdan que les dije que hay mujeres que nunca presentan este síndrome premenstrual en su edad este joven y en esta etapa dicen es que estoy teniendo cólicos cómo vas a creer que yo tengo cólicos ahora me duelen más los senos si es normal es por la etapa perimenopáusica y menopáusica a teresa fernández tengo tres años con menopáusica y no veo la luz al final del túnel tere fernández de verdad acércate acércate conmigo te podemos ayudar te lo juro quisiera mostrarte infinidad de testimonios de mujeres que han estado muy mal muy mal y te lo juro que te ayudamos a ver la luz te vamos a ayudar a que te la pases muchísimo mejor y aligerar todo esto no está sola mujer de verdad llevo años estudiando para poderles darle lo mejor acércate por favor tere fernández este te voy a mandar mi celular ya lo tienen en la página por favor no dudes en contactarme yes álvarez es una paciente ya de tiempo la yes se suben los triglicéridos el colesterol problemas de tiroides si se suben fíjense se suben el triglicérido el colesterol si y más aquellas mujeres que les quitaron la matriz y aunque no te hayan quitado la matriz vas a tener esta esta tendencia pero se acentúa las mujeres que no le quitaron que les quitaron la matriz nos dice por aquí problemas de tiroides también voy a dar una un life de pura hormona voy a empezar desde la glándula pineal recorriendo todas y ahí vas a entender perfecto que este qué es lo que está pasando miren nos dice sandra jiménez pero es excelente gracias sandra dice a mí me cambió la vida saquen cita con ella te agradezco tu recomendación y dice también lo de la tiroides se ve afectada por esto la glucosa también si empezamos con estos problemas de la curva de glucosa pero los podemos atender de maravilla tener que estar al pendiente con eso es una recomendación que nos hace ella virginia romero yo me operé para no tener hijos a mis 25 años he escuchado mucho que la menopausia mentira mentira dice que le llegará más joven por eso híjole bueno se los voy a explicar rapidísimo no es cierto no es cierto quien nos dice eso por la farmacéutica que a veces hasta nos quiere tapar la boca pero por qué porque pues oye ya no le vas a comprar pastillas anticonceptivas tú eres una súper clienta vicky cada 28 días y vas a comprar tus pastillas anticonceptivas o cualquier método anticonceptivo un día también les voy a hablar de métodos anticonceptivos claro que no si miren no me ha llegado mi modelo del útero pero miren imagínense que este es la trompa y aquí está el ovario ahora lo que se hace comúnmente se llama otf obstrucción tubular bilateral que es un corte total para que no haya lo que había antes se acuerdan que antes con la salpingoclasia que hacían el amarrado y que volvían a quedar embarazadas pues sí porque se desamarraba bueno con el otv que es la obstrucción tubular bilateral te cortan las trompas pero te acuerdas que te estoy diciendo que hasta sin útero sigue habiendo aportación de hormonas mentira fíjense ahorita porque no tengo mi modelo pero el ovario los ovarios tienen unos alerones por aquí que están conectados con el útero la la ahora por donde les va a llegar la hormona al útero es por estas alitas que se tienen de conexión con el ovario que está aquí y una alita que lo conecta no es cierto mentira vicky que vas a tener este este tipo de problemas es más es lo que más recomiendo si tú ya no quieres tener hijos el día que hable de anticonceptivos van a entender a fondo esto tú es mejor que te hagas el otv a que te estés atiborrando de hormonas metiendo cuanta cosa que beto a saber que bueno yo sí sé que y ya les contaré que te va pasando durante esto no es cierto no te pasa nada es lo mejor que pudiste hacer teresa fernández porque el aumento de peso porque ya dijimos que el metabolismo se vuelve lento y si es real un aumento de peso hay que hay que este bajar el consumo de carbohidratos y grasas eleva la aceleración de tu metabolismo natural como dijimos cinco días a la semana de ejercicio de 45 minutos a una hora y que sudes si sola la yoga es maravillosa y la recomiendo pero si no sudaste mujer no te está sirviendo para acelerar tu metabolismo vete aparte a pilates vete a bailar vete a correr vete a caminar pero suda a mí me ha pasado el contrario de la falta de líbido tengo un apetito sexual es normal felicidades eso quiere decir que tu hormona de hidropeando testosterona no está bajando de manera súbita aprovechalo también no todo es de que todas se les va a bajar el líbido si entonces cuando hablemos de la sexualidad en la menopausia que ese es un tema de todo un live verán por qué es tan importante la sexualidad sigan practicando guadalupe hernández cómo me afecta la menopausia si soy hipotiroidea de la misma manera que las demás ahí de hecho cuando yo hable de las hormonas que esto lo tengo que hacer después de que demos el tema de la menopausia porque quiero que entiendan este control de dónde empieza todo tu tiroides empezó mal porque desde tu glándula pineal empezó a haber una falla si no te va a afectar más o menos porque seas hipotiroidea ok eso lo vamos a ver muy pronto georgina lópez para mujeres que no han tenido embarazo se comporta de la misma manera la etapa que señalas y las edades no no se comporta igual pero no afecta o sea no quiere decir que esto te vaya conllevar con algunos otros problemas no la verdad es que si hiciéramos estadísticas de mujeres que por ejemplo yo tengo muchas mujeres que no han tenido bebés contra las que han tenido bebés los síntomas y signos van casi de la mano entonces no te preocupes cómo me afecta la menopausia si soy hipoglucémica dice beti no este es un detalle que tú ya traes más bien si hay que tener más atención en esta etapa porque también tu páncreas necesitaba principalmente de estrógeno y progesterona para hacer estas curvas de glucosa y demás entonces si tenemos y la insulina si tenemos que tener cuidado en nuestra dieta si de si acuérdate que además les hablaba que hay problemas de digestión indigestión distensión gases y todo esto ahí tiene que ver mucho el páncreas no nada más son los intestinos porque el páncreas es el que está liberando estas enzimas digestivas entonces eso también es un tema muy importante que voy a dar solito el uso de anticonceptivos afecta mi menopausia sí chicas fíjense que cada vez miren por ejemplo rapidísimo este la menorrea la menorrea causada por anticonceptivos o sea la ausencia de regla por causada por anticonceptivos que un día les daré ahí andan felices porque les ponen el pelet y dicen yo ya no arreglo de tres a cinco años y entonces andan felices y les digo con todo respeto andan gorditas desajustadas hormonales locas con el líbido bajo pero felices porque no arreglan eso es anti biológico esos anticonceptivos mucho ojo mujeres esos anticonceptivos hoy tan modernos que nos están vendiendo hoy por hoy no hay abuelitas viejitas que utilizaron esos tipos de anticonceptivos hoy no sé las consecuencias todavía no conozco una viejita de 75 80 años que se haya puesto un pelet estos que les ponen en el brazo sí que son chips como arrocitos para que me entiendan y que dejas de arreglar saben qué te va a causar lo que sí sabemos aparte de lo que te estoy diciendo muy probablemente osteoporosis porque estás dejando de arreglar si entonces es anti biológico claro que todos los anticonceptivos tienen consecuencias contra mi cuerpo por eso es muy importante un día les voy a hablar de puros anticonceptivos les cuento hay una chica que desafortunadamente se puso ese anticonceptivo que ya se los contaré en esa ocasión ella fue para que se lo retirar esto es real y pasó aquí y que creen que empezaron a buscar y a buscar y no lo encontraron hicieron radiografías y no lo encontraron ya le hicieron todo un escaneo del cuerpo y no lo encuentra tú te imaginas lo peligroso que es eso y la angustia con lo que vive esta mujer joven que se lo quería quitar para embarazarse y ahora viene y me dice que quiere arreglar y cómo lo hacemos arreglar si todavía anda el anticonceptivo por ahí causando sus estragos si te das cuenta de esto por eso te pido que antes de que te pongas lo que sea te informes es bien importante ok entonces a teresa fernández está tomando tibolón esta pregunta afecta después de estar en coma bueno por eso les digo que haganme bien las preguntas porque este no entiendo luego muy bien cuando sólo tienes un ovario llega más temprano la menopausia ya contesté esta rosario duarte los bochornos duran todo el tiempo no rosario acércate vas a ser muy feliz te lo juro que te los vamos a quitar virginia romero es posible que algunas personas no tengan ningún síntoma sí hay muchas mujeres que dicen yo estoy de maravilla y les digo y aquí va mi frase el que no tenga síntomas no quiere decir que no tengas menopausia eh cuídate eres de las benditas de ese dos por ciento que no tiene síntomas pero eso no quiere decir que no estés pasando por un periodo de menopausia la única manera de que te libres eso es la muerte entonces si hay consecuencias janet méndez pero ahorita que no se puede cómo le hacemos para consulta consulta virtual yo tengo cinco años trabajando consulta virtual en las que son mis pacientes del interior de la república y de todo el mundo sabe que los medicamentos les llegan a la puerta de su casa desde hace cinco años en todos lados ok entonces ahorita a las que he tenido que acostumbrar son las a las a las que están aquí en querétaro porque yo estoy en querétaro y estaban acostumbradas a las consultas presenciales y claudia chávez como sé que ya estoy en la menopausia pues por lo que te comenté hace ratito entonces a ver ya dejaste de arreglar un año hasta esas preguntas es la primera para saber si ya estás en menopausia necesitas haber dejado de arreglar todo un año ok si tienes más dudas acércate claudia rosario duarte nos recomiendas alguna vitamina sí pero también va de cada persona son personalizadas si hay varios tipos de vitaminas te puedo orientar de verdad acércate teresa fernández los estrógenos conjugados sirven sí pero son sintéticos yo no estoy a favor de los de los de las hormonas sintéticas y un día les hablaré de por qué si una hormona sintética por qué si una hormona bioidéntica y por qué no una sintética eso es charla de todo una un live dónde se puede conseguir el gluconato de magnesio comunícate conmigo y te lo voy a llegar a la puerta de tu casa por qué porque este que yo les manejo es grado farmacéutico si este no lo vas a encontrar en las tiendas como genese o tiendas naturistas todo lo que tú puedas agarrar de una tienda naturista o de que encuentres en catálogo es grado alimenticio necesitamos grandes dosis para que podamos ver resultados lo que nosotros manejamos los médicos ortomoleculares y funcionales somos son grados farmacéuticos y estos medicamentos grados farmacéuticos aunque son naturales o a base de minerales aminoácidos etcétera tienen que estar recomendado por un médico funcional que haya tomado esta especialidad tengo 49 años no tengo matriz ni ovarios desde hace 7 años que debo tomar para ayudar a no descalificar descalcificarme hay varios diferentes tipos de calcio muy buena pregunta que yo recomiendo yo no recomiendo no no carbonato de calcio si tú lees en la etiqueta que el calcio que te están recomendando tiene carbonato de calcio el carbonato es una las aleación que es dañina para el organismo no quiero dar marcas pero por ejemplo hay una hay muchas muy comunes que lo traen y inclusive en la etiqueta te dice consúmase por un periodo no mayor de tres meses y descánsese personas que tienden a tener cálculos renales y que tienen cálculos vesiculares prohibido ese calcio y si no tienes a la larga como el calcio se toma por muchísimo tiempo te los puede llegar a producir no carbonato de calcio lo que se debe recomendar es citrato de calcio e hidroxipatita de calcio también este lo mando según tu densitometría ósea y según lo que yo vea si es osteopenia osteoporosis vemos y les damos la cantidad de calcio adecuada voy a hablar un solo tema de pura osteoporosis y donde les voy a enseñar a hacer ejercicios para cadera y columna para fortalecer en la etapa de la menopausia y evitar la osteopenia y la osteoporosis por eso estén muy al pendiente porque cada jueves va a haber temas muy interesantes Ana María pero tengo 46 años y llevo 8 meses sin menstruar casi estás en la etapa menopáusica Ana María ya casi llegas entonces vamos a esperarnos tantito y todo acabé las preguntas gracias por responder mis preguntas buenas tardes a todas perdón que me vaya así porque ya son 7 y cuarto la verdad es que hoy si nos y faltó información de verdad es que es muchísima información lo que hay que dar pero de verdad no te pierdas el de la semana que entra que todos los estoy preparando con muchísimo cariño todos los live que hago están dedicados a ti mi paciente a ti que me estás viendo y que te estás dedicando este tiempo de aprender de y de saber más acerca de tu cuerpo próxima semana andropausia no se lo pierdan por favor muchísimas gracias por todo su tiempo por haber estado por todas sus preguntas sigo recibiendo por favor mándenme sus sugerencias de temas yo tengo miles ya para darles pero por favor este mándenme todos los temas gracias por sus amores gracias por sus corazones y sus bendiciones nos vemos la próxima semana de verdad muchísimas gracias hasta luego bye bye y